¡Tres señales que tu mujer te está engañando! La número uno, siempre llega en el mismo taxi. La número dos, no tiene hambre. ¿Y por qué no tiene hambre? Porque ya comió con el amante. Y la tercera, y la más importante, se quiere hacer un tatuaje. Se encuentran dos cubanos en un centro comercial y uno le dice al otro. ¿Qué volás hacer? ¿Cómo llegaste acá a Miami? Llegué con el pasaporte de un amigo. ¿Y dónde está tu amigo, Aceré? Debe estar en Cuba, buscando el pasaporte. Muchas gracias por haberme invitado. La comida estuvo espectacular. Mucho licor, mucha fiesta, buena música, tremendo todo. Gracias, pero me tengo que ir, ya el taxi me está esperando. Pero Carlos, estamos en tu casa. Señora, le voy a preguntar, ¿por qué dejó a usted a su marido? Señor juez, mi marido se comportaba como un sol. Se iba al atardecer y regresaba al amanecer. Mi amor, ¿y qué hiciste con el dinero que te he enviado todos estos años desde acá? Papi, una mansión, una mansión. Prueba de matemáticas. Cuatro por cuatro, una camioneta. Dos por uno, una promoción. Uno, dos, tres. Prueba de sonido. Se puede saber qué es lo que te pasa. Es que me fui al gimnasio a ponerme como un toro. ¿Y qué es lo que pasó? Que mi novia me ayudó. ¡Auxilio, auxilio, auxilio! ¿Pero cuál es el problema? Dos mujeres están peleando por mí. ¡Guau! ¡Qué problema, señor! ¡Usted está afortunado! ¡No! ¡La fe está ganando! Mira, mi amor. Tú y yo podíamos tener una cuenta. En este banco. Para Navidad y Año Nuevo. Y los gastos del 14 de Febrero. ¡Ah, no! Pero a ti te gustan los mototaxistas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.